Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno ya saben, aquí estamos de vuelta nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo completamente diferente, pues de esta manera queremos felicitarles a todos ustedes por este año 2019 que estamos terminando. Desearles muchas muchas bendiciones y muchas felicidades. También queremos agradecerles por todo el apoyo que ustedes nos han brindado en este 2019. El éxito de este canal no depende solamente del trabajo nuestro, sino también de ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por cada comentario, cada like, cada dislike, cada acción que ustedes realizan en este canal es bienvenido. Gracias por todo su apoyo, gracias por la información que nos envían, por los vídeos, por las fotografías, muchísimas gracias. Y desearles que este 2020 sea un año grandemente bendecido para todos ustedes. de parte del equipo del cotorro, feliz año 2020. Siempre, siempre, tu amigo del cotorro.